¿Cómo comienza toda esta historia? Bueno, Argentina tiene, o América, tiene varias banderas. La primera que tenemos es la de Castilla y León, que llega con Colón, ¿no es cierto? Luego tenés lo que se llama el Pendón de los Reyes Católicos, y luego aparecen las banderas ya más propias que empezamos a usar en la región. Una es la bandera roja igualda, que figura en el Fuerte de Buenos Aires, y que lamentablemente el 25 de mayo los ingleses de 1810 ponen la bandera inglesa al lado de la nuestra, en un día que tuvo algunos ribetes de escándalo, y que no se cuenta en la historia. Y la otra bandera son las aspas de Borgoña, que todavía hoy, y por un decreto del presidente Raúl Alfonsín, es bandera oficial del Regimiento 1 de Infantería Patricios, que también es la bandera que nos une a todos los hispanoamericanos, porque incluso es bandera del departamento de Chuquisaca en Bolivia, de Valdivia en Chile, de la isla de Chiloé en Chile, y de los estados de Alabama y de la Florida en los actuales Estados Unidos, porque eso también parte de España. Y luego, bueno, ya tenemos la bandera que aparece en las barrancas del río Paraná. Belgrano dice, nosotros estamos peleando en defensa de Fernando VII contra otro ejército que es realista. El ejército realista utiliza la bandera española, nosotros la bandera española. Ellos utilizan las aspas de Borgoña, nosotros también. Bueno, hagamos una bandera con los colores de la familia real de Borbón. O sea, los colores de la bandera argentina son los colores de la actual familia real de España. En cuanto al color, bueno, Carlos III, que es el que toma esos colores, los toma del manto de la Inmaculada Concepción, que es un, más bien azul, es un color, es un azul celeste, pero más azul. Y esos colores son los que flamean en las primeras banderas. Ahora, lo que no está claro es si la primera bandera son dos franjas celestes y una blanca, o dos franjas blancas y una celeste. Porque las banderas que luego se encuentran en Macha, que hoy actualmente Bolivia, en aquel momento Alto Perú, que son las banderas que se utilizan en la batalla de Ayohuma, que es un triunfo realista, para salvarlas son escondidas en una capilla que fueron encontradas a fines del siglo XIX. Y había dos banderas, una con dos franjas blancas y una celeste, y otra con dos franjas azul celeste y una blanca. Estos colores fueron cambiando. Durante la Confederación Argentina, el azul pasó a ser azul turquí, que es un azul muy oscuro. Otros dicen que el color de la bandera argentina es lo que se llama azul con R, que es el azul heráldico, que es un azul fuerte. Pero después, bueno, se termina adaptando actualmente un azul celeste mucho más claro. La última discusión fue, me acuerdo que en plena crisis creo que en el 2001, donde el diputado Lorenzo Pepe pidió armar una comisión en el Congreso para definir cuál era realmente el color de la bandera argentina. Pero no es exactamente celeste, es un azul celeste el que deberíamos tomar.